Secreto de los plomeros para destapar los desagüe. En este video te enseñaré una forma muy fácil y rápida para destapar tus cañerías. Mira mi fregadero, como podrás notar, está tapado por los restos de alimentos que se desprenden al lavar los platos. Por esa razón es que el agua no puede salir. Para resolver esto, primero le voy a sacarle todo el agua al fregadero. Ahora le echaré un poco de bicarbonato de sodio justo en el orificio del desagüe. Ahora pondré a hervir una olla de agua, para luego echar el agua caliente encima del bicarbonato que echamos por el orificio del desagüe. Mira como enseguida se destapa el fregadero. Esto lo puedes utilizar para destapar cualquier cañería. Ahora voy a abrir la llave, para que veas que el agua ahora puede salir por el desagüe con facilidad. Espero que este consejo te haya sido de ayuda. Nos vemos en otro video, Dios les bendiga a todos.